¡Vamos! 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 就會 Bueno, amor, conmigo voy a pasar, que de ser amor no me puedo ya esperarte, y le daré un mundo de creaciones, de días, un mar de emociones. Saben este día, vamos, 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 vamos. Ven en amor, formiga amor, no seas tan siempre y cabaléando esta versión, te alejaré, esta noche es una canción, ¡Suscríbete al canal!